Tercero sábado de todos los meses se va convirtiendo en un clásico. Acá vienen personas desde la convocatoria, vienen chicos, vienen familias, vienen personas que les gusta la onda esta cultural del cuidado de lo del río. No hay otra manera de recuperar las partes del río que no sea a mano para poder desprender los plásticos después que viene la sudestada. Y hoy tocó un día bárbaro, además porque el río estaba abajo, entonces se puede ir más adentro y se puede sacar más desde abajo. Para nosotros es un ser los que llevamos adelante en el caso del área de medio ambiente, el criterio de sustentabilidad dentro de esto es la preservación de lo de la costa y que el lugar sea acá en Pacheco y el río. Así que bien, bien además por todos los líderes de opinión que pudieron acercarse y que generan esto porque hoy ya fue un día con una cantidad de gente muy, muy importante. Estamos muy contentos de poder compartir cada tercer sábado de cada mes esta actividad participativa con los vecinos donde nos juntamos en esta jornada, esta mañana, en este caso de primavera, de concientización, de tomar conocimiento y de tomar dimensión del daño que le hace el plástico y la basura a nuestros ríos, a nuestros océanos y hacerlo obviamente desde el municipio con el apoyo del intendente presente limpiando con los vecinos y que es algo que realmente nos compete a todos. La verdad que todos los tercer sábado de cada mes, los 12 meses del año estamos acá haciendo esta jornada de Ciel Río Limpio. Esta iniciativa me parece algo que tenía que pasar, o sea, la gente ya está pidiendo que pare el tema de la contaminación y estoy para hacerlo todos los días que se proponga. Me parece que la organización estuvo espectacular. Está bueno en este momento intentar arreglarlo, pero también que todos dejemos de hacerlo. Así que el mensaje está increíble. Me parece excelente todo esto que se divulgue, porque hay que cuidar el planeta, por algo se empieza. Hay que concientizarse de que no hay que tirar los papeles, siempre hay que guardárselos si no hay un cesto cerca y si no, se tiran el cesto de basura. Así que, nada, hay que cuidar el planeta. Desde el inicio de la democracia, San Isidro fue pionero respecto de esto, la razón de la presencia del hito de la Reserva Ecológica, el hito norte, y preservar estas partes que son costas naturales. La parte esta de Pacheco y el río es una costa natural. Si vos vas en el momento de bajante y mirás el piso, es un piso además que tiene, no es un piso de barro, es un piso duro, tiene inscripciones, perico y perico, un corazón, se quiere, en 1908. Es preservar eso, es preservar. Por eso es que nosotros cuidamos tanto el tema del borde, que no sea borde duro.